Es de Montevideo, Uruguay, tiene 24 años, es cantante y coreógrafa, su nombre es Majo Álvarez. Dale, dale. Hola. ¿Cómo le va? Hola a todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¡Qué facha! ¡Dios mío! Bueno, bueno, bueno. ¿Y por casa cómo andamos? Y bueno, no sé, ¿qué decís vos? Espectacular, una morocha, pero asesina, hacer un primerísimo plano, mirá lo que son los ojos. ¡Chispa saca! Entró pisando el escenario y dejó una estela de fuego como el coche de Volver al Futuro. Es que no te podés vestir de otra manera para venir acá. No, no, está muy bien. Eso se lo pide a ustedes. Tengo que dejar Uruguay bien parado, de alguna manera. Muy bien. De Uruguay, de Montevideo, donde pasamos dos jornadas inolvidables, también las de Paisandú fueron inolvidables, va a cantar de la mismísima Valeria Lynch. ¡Qué atrevida! Y se dice, mira para abajo. ¡Señor amante! ¡Ah, sí, sí! ¡Señor amante es el tema! La mira como diciendo, perdón, Valeria, le voy a hacer lo mejor que pueda. ¡Canta! ¡De Montevideo! ¡Ah, los nervios de esas manos! ¡No se queda quieta! ¡Ahora sí! ¡Se paró en el escenario! ¡Canta! ¡Marco Álvarez, canta el país! ¡Música! ¡Dale! Quisiera gritar, temendo este amor, que es fruta prohibida en mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo devuelvo el veneno de un beso en la boca, seguiré de los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente. Señor amante, que me arrastro y me cancela, y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Amante mío, me demora como el fuego, beso a beso este mundo, compartimos. Señor amante, tan presente está mi vida, una historia ante nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido, que es amor. ¡Muchas gracias! Aguántela, hace fuerte el aplauso para nuestros hermanos, queridos hermanos uruguayos, que tanto siguen nuestros programas, que nos han atendido tan bien, nos atienden siempre tan bien, con tanto amor, respeto y cariño. Somos muy felices de que se vea tanto en el Uruguay el programa. Te la regalo para vos, mi amor. ¿Esta es para mí? ¡Ay, qué buena amanta, me encanta! Te lo regalo. Gracias. Gracias, mi sol, mi sueño. De todo el corazón. Te digo una cosa, cuando empezó, las miradas de los jurados, lo que me pareció a mí era, a ver, se ríes, cómo te reís. Y no me tenían fe, como decís. No, 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 no es que no te tenían fe, porque si estás acá... Ella no se tenía fe. Muy bien. Porque ella decía, ay, perdón, entró pidiendo perdón. Sí, sí, sí. A mí lo que me encantó, cuando vos dijiste al director que enfoque los ojos, tardó como 20 segundos llegar a los ojos. Nunca le vio los ojos. Fue un traveling larguísimo. Es verdad, es verdad, pero pará, lo que se vio, llévatelo, porque pareció un videoclipe hermoso lo que se vio, Fer, ¿eh? Hermoso. Sí, 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 muy buena versión, hermosa versión. Oscar. Es como dice el marido de Valeria, un videoclipe. Sí, señor, es un videoclipe, como dice... Pero es que era un videoclipe, era espectacular. La verdad que se vio hermoso. Bueno, Majo, querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien, no? Muy bien, muy bien, feliz. ¿Vos sos cantora, no? ¿Vos sos cantante? Sí, tengo un grupo de reggaetón en Montevideo que se llama El Majotón. Trabajamos allí en Montevideo y le damos duro al perreo. A ver, cantate un reggaetón, Majo. ¿Qué reggaetón querés que me canten? ¿Alguno que te queda bien y que nos hagas perrear a todos? Capaz que no lo conocen, pero dice... La noche es pa' que te vayas de fiesta. La noche pa' que goza hasta que amanezca. La noche... Espera, espera, espera un segundo, ¿pero esto es reggaetón? Sí, después viene el rapido y dice... De Uruguay, Dominicana, me tomó mi mamá Juana y nos vamos para el bar y con mi gente, hermana. Que no se me quede nadie de la tierra. Colombia, Costa Rica, Nicaragua, también la de Lezola. La fiesta se puso buena y la rumba hay que rumbearla. Chile, pero Honduras y Guatemala. Que no se me quede nadie de mi tierra. Americana, latino, mamá, bailar, que la noche hay que gozarla. ¿Ok? Ah, tomá, marte, baby. Atrevida la watch. Marco Álvarez. Oscar. Bueno, Majo. Impactado, creo. Sí, no, 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 estoy pensando. Lo que pasa es que tengo el disco rígido medio lento hoy. Ojalá que los pensamientos no se escuchen. No. Realmente cantás muy bien, tenés oficio y se nota que te dedicas a esto. Y realmente nos gustó mucho al jurado, le gustó. Perdón, perdón, perdón. No sé si la pudo tomar el señor elector. Patricia le tiró un objeto contundente. No, nada. En la cara. No, se me escapó, le quería dar una nota, una cosa a Valeria. Le quería mandar una misiva. Se me cayó, está Valeria, pero me puso él la cabeza. Claro, claro, claro. Escuchame, somos un jurado serio. Vamos al punto que... ¿Vos sabés que la dejás dos minutos más? Y hacemos cualquier cosa. No, yo lo que digo, tú digo, Majo, querida, cantaste muy bien. Oscar, vamos a lo que nos compete, por favor. Sí, vamos a lo que nos compete. Cuatro palancas verdes te invitan a la final. No vamos a hablar más nada, porque tenés oficio, cantás bien, sos afinada. El tema de Valeria, cuando arrancaste, lo arrancaste medio al tumbo. Te acomodaste rapidísimo y entraste muy bien en el final. Y después, cuando hiciste toda esta historia del reggaetón, lo hiciste muy bien. Se nota que sos profesional, sos cancherita, parte, parás bien en el escenario. Se puso colorado. Lo retaron en cámara. Lo retaron en cámara. Lo retaron en cámara. Lo retaron en cámara. Muy bien, se dejaba, yo te salvo. Majo Álvarez se mete de cabeza en la final. Muchísimas gracias, gracias. Y ahí me lo tienen. Por favor, Majo, la rompiste, se la lleva. La Montini, una campeota hoy, extra large. La bandera, Montini, déjame.